Música 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 ¡Darte, güero! ¡Agarró faja y luz! ¡Ey! ¡Que da! ¡Voe a la llama! ¡Agarró faja y luz! ¡Pura faja! ¡Agarró faja y luz! ¡Agarró faja y luz! ¡Vamos! ¡Vamos, chiquitos! ¡Vamos, chiquitos! Se dieron cita tres cuacos en esa pista a la antena Un día trece de junio corrieron en una tercia Trescientas cincuenta yardas los dueños ponen la tierra Con una gran trayectoria trajeron al bandolero Cuaco de veinte victorias es para tenerle miedo Y de la cuadra de China al querendón lo metieron Los de la cuadra San Juan querían sacarse la espina Que les había dejado el querendón allá en China Ponen confianza en el Kaizen y al Yoki Diego García Cuando paseaban las bestias La gente empezó a apostar